Suban y bajan Se van hacia abajo Se van hacia arriba Se van hacia abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Y todos a navegar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Se van para un lado Se van para el otro Se van para un lado Se van para el otro A un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado Y todos a cantar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Se van adelante Se van hacia atrás, se van adelante, se van hacia atrás Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante Y vuelve a comenzar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Se van hacia arriba Se van hacia abajo Se van para un lado Se van para el otro Se van adelante Se van hacia atrás Se van hacia atrás Arriba, abajo, arriba, abajo Un lado al otro, un lado al otro Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante Todos a cantar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, vamos a terminar